En los finales de Evita, quedaron en la final, ahí nomás, en un partido muy parejito. Felicitaciones. Muchas gracias, sí, se nos escapó en el último set. En el primero estuvo re parejo, iba punto a punto, complicado, pero bueno, por ahí ganan los nervios de la primera vez en la final. Claro, y bueno, ¿en qué impactó en el segundo set el haber venido en el primer set ganando y por allí escapándosele, bueno, nada? Y es difícil remontar después de un set tan parejo y que se nos escape por un saque con suerte que pegó en la red y cayó. Es difícil después entrar al segundo set 0 a 0 y sabiendo que tienen 21 puntos arriba y que es la final y que ya se termina en ese set. Es difícil entrar en cabeza de nuevo, pero bueno, es experiencia, es intentar mejorar de a poquito. Bueno, José, vamos, arriba, arriba, arriba. No, no puedo, no. Bueno, Paulina, bueno, ¿cómo te sentís? Y yo bien por el haber llegado hasta acá y mucho, un logro muy importante para nosotras, pero me hubiera gustado ganarlo. Claro. Bueno, ¿y se imaginaban en la final cuando empezaron? No, no, nunca pensamos. Por eso, entonces, bien, es un logro fantástico que han tenido. Sí. Sí, ¿no? No, no lo esperábamos. Seguro, seguro. Bueno, y en tu caso, José, tenés tres, el año que viene seguramente vas a estar acá. Sí, yo el año pasado había jugado, pero no llegamos hasta acá. Bueno, pero bueno, el año que viene se va a dar, seguro. Vamos, arriba, arriba. Gracias. Bueno, nada, felicitarlos por esta representación que han tenido de Paranacampaña. Empezaron, bueno, a ver qué pasa en el provincial y mirá, llegaron a la final. Obvio que sí, súper contentas. Pasaron el departamental, que no había muchos rivales, sin jugar, sin tener partidos encima, le contaba hoy a Sergio, y haber llegado hasta la final, recontra, contentas encima, partido a partido, de menor a mayor. Terminaron jugando súper tranquilas, y después, bueno, los nervios que invadieron por hacer la final, pero las chicas jugaron re lindo, re lindo, súper contentas con lo que lograron. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes que siempre nos siguen.